Bueno, mía, le te platico que Bizarrap le regaló a Jimmy Fallon una pieza que simboliza la cultura y la tradición argentina. Les hablo de un mate pintado a mano. Y la artista que lo hizo publicó el video de cómo fue que se lo pidieron. Bueno, fue el día anterior que le dijeran que era para el periodista de Estados Unidos que se llama Jimmy, así que pues ella ahí fue cuando se enteró de quién se trataba. ¿Tú qué opinas de este regalito? Pues yo le voy a dar un súper like. A mí me encantan los detalles, me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura, que represente nuestra cultura latina y bueno, ¿qué regalo más único? Totalmente, yo también le voy a dar un súper like. Fíjate que hubo personas que estaban criticando el regalo que porque no estaba a la altura de Jimmy Fallon, pero por favor, mi gente, esto representa la cultura de Argentina. Es un regalo preciosísimo y que yo creo que ese tipo de regalos valen mucho más que a lo mejor algo extremadamente costoso. Así que yo le voy a dar un like a Bizarra por haberle dado este regalito. Gran idea, me encantó, un súper like. Además de que un hombre que lo tiene todo. Exactamente, ¿qué le das? ¿Qué le das? Difícil.